Música Muy buenas a todos chavales, aquí estamos Hoy esta vez estamos aquí de vuelta en el canal En una noticia muy pero que muy importante He estado grabando estos vídeos, como estaba hoy diciendo Para verano Chavales, esta noticia es muy pero que muy importante Respecto al Call of Duty Black Ops 3 Como podéis ver, que habéis visto antes en la pantalla El tweet oficial de que Raid va a salir remasterizado en Black Ops 3 Tenéis fotos en la pantalla, más o menos Una comparación de Black Ops 3 Esta es el remake A Black Ops 2, que también lo vais a tener ahora mismo En pantalla Bueno chavales, saldrá en este tercer DLC Bastante bastante contento, no han enseñado ningún que otro mapa más Este es el primero que sabemos Así que ya sabéis chavales Raid remasterizado para Black Ops 3 Una pena que no voy a poder disfrutarlo cuando salga Pero bueno chavales, espero que vosotros lo disfrutéis Y que le deis caña, como podéis ver Está bastante, bastante Solas y con ochales Este es un vídeo improvisado y bastante rápido Espero que os guste Y nos vemos en la próxima Adiós